Buenas noches, bienvenidos sean todos, este es el Live de Fede, hoy con un contenido bastante interesante hemos decidido invitar a un emprendedor dominicano que se atrevió a crear una bicicleta eléctrica. Wilmin Caravaggio va a estar hablando con nosotros. Wilmin, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano, un placer. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación, brother. Bueno, vamos a hablar de tu bicicleta eléctrica. Antes de eso, conocer un poquito de ti, saber tus orígenes, qué estudiaste o si sigues estudiando, dónde has laborado, etc. Bien, bueno, hablando de mis orígenes, yo nací aquí en Santo Domingo, pero yo desde los 5 años hasta los 18 me estudié en un pueblo de la ciudad de Barabona. Ahí pasé toda mi infancia, mi adolescencia y cuando terminé mis estudios de bachillerato, fue cuando decidí venir a Santo Domingo a estudiar Ingeniería Eléctrica. Entonces, estudié Ingeniería Eléctrica en UTSA y me gradué hace, bueno, en el 2018, a finales de 2018. Ingeniero eléctrico. Ingeniero eléctrico. Ok, y luego de ahí, bueno, pero eres muy joven, o sea, estudiaste y trabajaste de manera simultánea. Al principio de mi carrera, no. Empecé a trabajar cuando estaba, cuando me faltaba como tres años para terminar la carrera. Ok. ¿Y dónde laboraste? Mi primer trabajo fue en una empresa contratista. La gente lo conoce como los famosos brigadistas. Ok. Trabajaba en corte de conexión de energía eléctrica. Y ahí duré un año y seis meses. Eh, luego mi segundo trabajo, eh, mi segundo empleo, perdón, eh, fue en, en EDS. Ahí pasé a ser analista. ¿En EDS? Sí, estoy actualmente en EDS. Ah, bueno, estás en EDS ahora mismo. Entonces, ¿de dónde surge la inquietud, el interés y la decisión de una bicicleta eléctrica? Bueno, eh, la idea surgió recién iniciando el periodo de cuarentena por el coronavirus. Eh, recuerdo cuando tenía como dos meses, más o menos. Eh, tenía mucho tiempo libre, eh, no estaba, eh, yendo a trabajo porque nos suspendieron. Ok. Entonces, como a mí siempre me han gustado las bicicletas y también los temas eléctricos. Claro. Entonces, fue como una fusión ahí. Y me llegó la idea de la bicicleta eléctrica. Ya. Entonces, empecé a investigar, eh, en internet de las cosas que yo necesitaba adquirir. Eh, en esos días recuerdo que me puse a, yo mismo a dibujar, eh, diferentes, eh, chasis, porque yo quería hacer mi propio chasis. Ok. ¿Dibujaste prototipos? Eh, sí, dibujé prototipos. Y, así porque empecé, eh, comprando algunas cosas y, eh, al cabo ya como de un mes, ya tenía casi, se podría decir, casi todo lo que iba a necesitar para, para armar la bicicleta eléctrica. Ok. O sea, que tú no tomaste una bicicleta y le añadiste cosas, sino que tú la fuiste creando, la fuiste ideando. Eh, bueno, eh, la idea era esa. La idea era, eh, yo crear mi propio chasis, eh, y luego a ese chasis añadirle todo lo que se necesitaba para, para convertirlo en una bicicleta eléctrica. Pero por un, un asunto de tiempo, eh, consideré mejor, eh, buscar una bicicleta que tuviera las especificaciones, eh, eh, de tamaño. Ok. En donde se puedan alojar los componentes eléctricos que yo necesitaba para que ella funcionara como, como lo que yo quería, como una bicicleta eléctrica. Ok. Eh, y entonces luego, eh, la bicicleta que se adaptó a, a esos requisitos fue de las famosas bicicletas chopper. De las famosas bicicletas chopper. Y entonces opté por comprar una y empecé a, a poner todos los componentes en esa bicicleta. Ok. Antes de decidirte por esa, viste otros modelos. Ah, sí, vi varios modelos. Ok. Y las denominadas, las, las denominadas mountain bike, ¿no aplicaban para eso? No te, no llenaban los requisitos. Eh, sí, llenaban los requisitos. Pero el, el tema está en que, en que yo quería más que, que, o sea, que la parte de que es una bicicleta, se viera como una moto, como una moto eléctrica. Ah, ok. Entonces, eh, entonces, eh, como las bicicletas chopper tienen esa peculiaridad de que, de que parecen realmente una moto, aunque son una bicicleta. Uh-huh. Entonces ya cuando le añades los componentes, el motor eléctrico, la batería, da la impresión de que uno se mueve en una motocicleta. Y me gustó, me, me gustó, me, como quedó, o sea, eh, la, me gustó más que si hubiera usado una mountain bike, por ejemplo. Ok. Entonces, eh, ¿cuáles son los componentes principales de esa bicicleta eléctrica que tú armaste? Bien, el primer componente que, que decidí, eh, eh, conseguir fue el motor. Es el componente más importante, porque es el, el que me da la, la facilidad de moverme. Es, es lo que la convierte, se podría decir, de manera inmediata, en una bicicleta eléctrica. Y entonces, eh, no fue que compré un motor eléctrico, sino que tomé un alternador de un vehículo. Eh, no sé si tú sabrás que el alternador es la parte del vehículo que genera la energía eléctrica. La electricidad, exactamente, la electricidad. Exacto, es básicamente un generador, eh, que convierte el movimiento mecánico en energía eléctrica. Uh-huh. Entonces, lo que hice fue que lo convertí a motor. O sea, ahora él está haciendo la función inversa para lo que fue creado. Ok. Entonces, lo destapé, y como yo sé mucho de esos asuntos, hice las conexiones que tenía que hacer al alternador. Y algunas adaptaciones, eh, en las que tuve que, que, eh, crear piezas que no existían ni siquiera, porque tenía que buscar la manera de que el motor quede atornillado a la bicicleta. Ya. Entonces, tomaste el alternador, lo adaptaste, pero tú, tuviste que modificarlo con el alternador, no. Lo dejaste en la cuarentena. Eh, eh, tuve que modificarlo, porque como ya yo no lo necesitaba para que genere energía, sino para que se convierta en un motor, eh, tuve que quitarle, eh, las piezas que, eh, hacen que él funcione como generador. O sea, rectificador, eh, tuve que quitarle el regulador de voltaje. Y luego al interno, hay, en ingeniería eléctrica, hay dos tipos de conexiones en los motores eléctricos. Hay una conexión que es, eh, la conexión en, en delta, de la bobina, y una conexión en estrella. Entonces, tuve que, eh, llevarlo de la conexión delta a la conexión estrella. Eso fue un poco trabajoso, porque ahí tuve que, que destaparlo, eh, eh, soldar cables. Y eso fue lo que, lo que me dio un poquito más de trabajo. Ok. Pero luego, luego de que hice esa parte, ya todo fue más fluido. ¿Qué tiempo te tomó este trabajo, de, de, de modificar y adecuar el alternador? Bueno, el adecuar el alternador, yo, mmm, me tomé como alrededor de, 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 de un mes, más o menos. Un mes. Bueno, lo hacías en tu tiempo libre, porque tienes compromisos, eh, laborales. Entonces, luego del alternador, ¿cuál fue, cuáles fueron las siguientes piezas? Bueno, eh, luego de ya, eh, tener el alternador, eh, ya funcionando como un motor eléctrico, yo recuerdo que ya tenía la bicicleta, eh, aquí, la bicicleta la bicicleta. Entonces, tenía que, eh, eh, tenía que acoplar el motor a la bicicleta. Entonces, ahí empecé a, a pensar cuál, cuál sería la mejor manera. Y como no quería estropear el chasis, eh, busqué la manera de que el motor, eh, por medio del tornillo tipo U, se agarraran del, del chasis de la bicicleta. O sea, que yo simplemente, si yo quiero quitar el motor, solamente tengo que aflojar los tornillos y ya. Para eso tuve que ingeniármela. Y, eh, diseñar, eh, unas, eh, piezas mecánicas. O sea, no son piezas que puedo ir a una frecería y comprarlas, sino que yo mismo la diseñé en mi mente. Ok. Fui a, fui a donde, a un, a un centro de soldaduras y ahí la hicieron acorde a mis especificaciones. Ok. Cuando tú comienzas con la idea de armarla, ¿te acercaste a alguien para que te orientara cómo podía hacer eso? O simplemente lo hiciste tú, eh, con la experiencia académica de, de, de recibir docencia en el mundo eléctrico, viendo tutoriales, ¿qué hiciste? No, realmente no me acerqué a nadie, no. Eh, todo fue, todo me surgía. Eh, sí te digo que recurrí al internet en algunas ocasiones para básicamente, eh, buscar información sobre los dispositivos que iban a necesitar más adelante. Porque aparte de la batería, por ejemplo, hay un dispositivo electrónico. El cual el manual, eh, estaba en chino y tuve que recurrir al internet para poder, eh, cambiarlo. Es decir, para poder traducirlos y ver cómo ahora que iban las conexiones y todo eso. Y, pero en todo eso no recurría a alguien específico, eh, por ejemplo, a personas cercanas, sino que al internet. Ok. ¿Regularmente a qué hora tú trabajabas? ¿En la noche? ¿O en la tarde? Eh, no, yo trabajaba en el día. Ok. Me pasaba horas ahí, a veces, a veces me pasaba, a veces veía reloj y de momento pasaban tres horas, cuatro horas. Ok. Mira, y entonces, ¿qué tiempo ya se tomó armarla por completo? Y entonces vamos ahora al rendimiento, al desempeño de la bicicleta. ¿En qué tiempo se carga? ¿Cuánto, cuál es su autonomía, etcétera? Bueno, mira, el tiempo para armarla completa dependió mucho del tiempo de los envíos, de los pedidos por internet. Ah, ok. Sí, eh, porque casi todas las cosas que necesitaba, eh, aparecían era en el mercado chino. Entonces, eh, como era tan lejos, eh, recuerdo que la batería, por ejemplo, me duró como casi tres meses para llegar. Wow. Entonces, yo lo que decía era que en lo que la batería venía de camino, iba haciendo el cableado, iba... Exacto. Y como ya yo sabía, eh, las especificaciones de la batería. Sí. Yo iba haciendo el cableado y cuando la batería llegó, ya yo tenía el motor instalado en la bicicleta, el cableado hecho, eh, tenía el dispositivo electrónico que va debajo del asiento, también cableado todo. O sea que luego cuando la batería llegó, eh, bueno, la primera prueba, eh, la hice con la batería en la mano y salí con ella, eh, con ella en la mano. Ajá. Y ahí fue donde, eh, medí la distancia máxima recorrida en la primera prueba y me arrojó 45 kilómetros. ¿45 kilómetros de autonomía? Sí, en la primera prueba. Pero 45 kilómetros es un día de trabajo en en cualquier vehículo, eh. O sea, no en cualquier vehículo, me explico. Una persona en el casco urbano regularmente recorre 30, 35, depende de donde viva, pero no pasa de ahí. O sea, estamos hablando de movimientos, de movimientos normales dentro de la ciudad, porque si una persona entra a las 8, deja su vehículo parqueado y sale a las 5 y retorna a su casa sin hacer otra diligencia, no lo va a recorrer los 35 kilómetros, dependiendo de donde viva, claro está. Pero regularmente es eso. Lo que pasa es que cuando uno dura mucho en tapón, en tapones, la gente piensa como que tú gasta mucho combustible, combustible no, como que tú recorres muchos kilómetros, al contrario, tú lo que gaste es mucho combustible. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que pasa, pero es una buena autonomía. Cuando te dio esos 45 kilómetros de autonomía, ¿tú lo comparaste con otras bicicletas o motocicletas eléctricas con autonomía similar? No, en ese momento no, no lo comparé, pero luego me di cuenta, más adelante, que habían bicicletas ya, ¿cómo te puedo decir?, de fábrica, que me daban una autonomía más o menos cercana, 50 kilómetros, 60 kilómetros. Y yo dije, bueno, pero para ser mi primera bicicleta eléctrica, está muy cerca de las bicicletas comerciales en cuanto a autonomía y distancia de corrida. Claro. Tú no has pensado, a partir de ahora, tú has pensado irte por un proceso de industrialización de la bicicleta. ¿Qué es la bicicleta? Al principio y en esos primeros meses probando la bicicleta, no, porque como te había comentado antes, fue un proyecto básicamente como una hobby, que inició como una hobby. En el momento que yo estaba armando la bicicleta eléctrica, no pensé en ningún momento en usarla para los fines que tú me dices ahora. Pero viendo el impacto que tiene y el auge que ha tenido y lo llamativo que resulta para las personas, en estos últimos días sí me ha nacido un poco como ese deseo de quizás llevar el proyecto más allá. Sí, porque si como aficionado, tú nombraste que la bicicleta tuviese ese tipo de rendimiento, de desempeño. Yo creo que con un proceso de industrialización, yo te recomiendo que la bicicleta que le busques un nombre, que lo registres, que le creas una marca. De hecho aquí ya tenemos un dominicano, don Manuel González Abud, que fue el primero que convirtió un vehículo de combustión eléctrico y ahora tiene una marca totalmente eléctrica, se llama a sí mismo Go Electric. Esa marca es dominicana, está registrada por un dominicano y él importa vehículos utilitarios, eléctricos 100%. O sea que tú tienes la oportunidad. A mí lo que me llama un poco la atención es que todos los componentes o una gran parte de los componentes que usaste tuvieron que ser traídos de China. Cuando tenemos un mercado tan cercano como Estados Unidos, o sea, era que tú no encontrabas los aditamentos en este mercado, aquí no había, o lo de China era tan abundante que te resultó atractivo traerlo desde allá. Sí, fíjate que, bueno, algunas cosas las pude comprar en el mercado americano, sin embargo había componentes que necesariamente tenían que ser en China, por un tema de, yo diría que de, de fácil, bueno, en fin, había componentes que aparecían en el mercado americano pero no aparecían en el de China y viceversa. Pero la mayoría de los componentes aparecían en China. Entonces, tengo entendido que en China el uso de bicicletas eléctricas es muy común. Creo que es incluso más común que en el mismo Estados Unidos. Sí, sí, el mayor mercado eléctrico del mundo es el de China. Sí, de hecho cualquier, de hecho las baterías incluso se hace muy fácil conseguirlas en China. Sin embargo, si tú te vas al mercado americano, se vuelven un poco asequibles. En cuanto a precio y en cuanto a lo que tú quieres para la bicicleta que tú quieras en el momento diseñar. Ok, ¿en qué tiempo tú lo cargas? ¿Tú la cargas de cero a cien? Con el cargador que tiene la batería actualmente, es diez horas. Pero existe otro cargador para la misma batería que solamente la carga en cuatro horas. Sí, carga rápido. Una carga rápida. O sea, diez horas ciento diez. Exacto, sí. Es un cargador que le envía más potencia a la batería. Sí, claro. No la dejes en una marcasina que te la roban. ¿Y tú andas en ella en tiendero para tu trabajo? No, realmente no. Yo la uso básicamente para dar mi vueltica en el barrio y por la zona. Sí, sí. Y llama mucho la atención realmente. Claro. Y una cosa. Los AME no te han parado pensando que es un motor sin placa. Fíjate que siempre que ando en ella, siempre estoy pensando en eso. En qué pensará un AME o un policía si me para. Porque no es un motor, tampoco es una bicicleta del todo. Entonces uno siempre piensa, bueno, qué pensará las autoridades, ya sea la AME o la policía si me ven en ella. Pero bueno, nada preparado. Si algún día me paran, yo les comentaría que es un proyecto. Y hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, no existe ningún tipo de permiso especial para uno transitar en una bicicleta eléctrica. No, no, no. Hasta el momento. No, no, no. Eso me da un poco más de tranquilidad. Eso no tiene mayores complicaciones. No, lo que pasa es que te lo digo porque he tenido amigos que andan en carros eléctricos. Y que han dado carrera, como uno dice. Y lo han detenido y un aparataje. Y él piensa que, bueno, está pasando algo. Simplemente va a preguntarle o decirle, ¿y es verdad que no tiene gasolina? Sí, pero a veces no es presente todavía. Y no sabe que, por ejemplo, como tú lo explicaste muy bien, el vehículo de combustión, el vehículo tradicional, tiene componentes eléctricos. Exacto. Entonces la gente piensa como que todo lo que se mueve dentro de un vehículo de gasolina, lo mueve la gasolina solamente, porque hay componentes eléctricos. Pero de verdad, Wismi, yo me siento muy contento. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso mío, que estoy trabajando como director ejecutivo de la Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana, Tomo Edo, yo creo que este es un punto muy a favor, porque sin lugar a dudas, por ejemplo, en la República Dominicana el medio de transporte más importante es el vehículo de dos ruedas, la motocicleta. Entonces tú estás en un paso importante que quizás puedes derivar de la bicicleta a crear una motocicleta de manufactura local. Por eso usted decía, el tema de quizás mirar más allá, no tiene que ser en los próximos dos o tres años, sino tú dirás, bueno, en cinco años yo quiero patentar una motocicleta. Yo le veo viabilidad, yo le veo viabilidad, de verdad que sí. Sí, a mí también me llama mucho la atención, ya que producto del impacto que ha tenido la bicicleta, me llama mucho la atención. Y no descarto de que de momento yo diseño mi propio chasis y de repente yo mismo forme ya una motocicleta eléctrica. Claro, claro. Porque solamente con añadir, solamente con agregar otra batería, tendría el doble de distancia recorrida. O sea, estamos hablando de 90 kilómetros. Oh, pero 90 kilómetros es... Yo creo que un motoc tradicional no da 90 kilómetros. Bueno, no sé, pero es mucho, es mucho. Cualquier vehículo eléctrico recorre máximo 150 kilómetros, algunos, bueno, 200, 400. Entonces, una bicicleta eléctrica diseñada por una persona en su casa que recorra 90 kilómetros. O sea, eso es algo que... No, ya, 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 ya ahí pasaría a ser una motocicleta. Ya deja de ser bicicleta. Bueno, sí, sí, exacto. Ya, ya hay que pensar en el proceso de industrialización. Wilming, tus padres, si aún están contigo en el plano terrenal, ¿cómo se han sentido después de esta creación? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo se expresan ante esto? Bueno, mi padre no está ya en el plano terrenal, como tú lo mencionas, en paz de cáncer. Mi mamá y mis demás familiares viven cerca de mí. Y realmente ellos no sabían que yo estaba creando la bicicleta. Fue el momento en que yo salí en ella, la primera vez. Cuando ellos, cuando me vieron y se sorprendieron, pero no tanto porque ellos saben que yo soy un muchacho muy creativo, que siempre vivo inventando cosas. Entonces, eso fue todo un show. Foto por aquí, video por allí. De hecho, hay muchos videos por ahí regados en las redes. De esos días cuando yo salí en ella. Y la gente diciéndome que... Dime, ¿me la vendes? Dime, dame una. Si te consigo todo, dime, para que me haga una ahora mismo. Dile que sí. Dile que sí, comienzas a curar. Claro. Entonces, entonces, es muy... O sea, ver que tu familia se siente bien con las cosas sanas que tú puedes hacer. Claro. Eso hace sentir a uno muy bien. Claro, claro que sí. Pero si te piden una foto en donde quiera que voy, le tiran fotos, pregunta por aquí, pregunta por allí, y me siguen en Instagram. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, que te sigan ahí, Wilming Javier Caravaggio, así mismo. Wilming Javier Caravaggio, arroba Wilming Javier Caravaggio, para que la gente te siga. Y el que te pide una bicicleta eléctrica, dile que sí, que tú se la haces. Y cóbrale. Claro, porque tu talento, mire, el conocimiento no tiene precio. Y tú has trabajado y has estudiado para eso. Y ya tienes una creación en lo importante, te decidiste. Claro que sí. Cóbrale, cóbrale, para que vayas haciendo más bicicleta. Bueno, gracias. De verdad que me siento contento, me siento feliz de este paso que hayas dado. Yo espero que tú sirvas de motivación a otros jóvenes de la misma área tuya. Aquí, por ejemplo, tenemos ITESA, el Instituto Tecnológico Técnico Salesiano. Salesiano, ¿qué dices? Que de ahí salen maravillas de profesionales, de la electrónica, de la eléctrica. O sea, gente con muchísima capacidad, que tiene una alta tasa de inserción laboral. O sea, el que sale egresado de ahí lo buscan las empresas. A que yo espero que se motiven también y que sepan que aquí no solo se produce pelotero, que también se produce gente con creatividad, gente de ciencia. Sí, yo creo que hay mucho potencial en el país. Basta solamente con sumergirse un poco en ese mundo de las universidades, los politécnicos, Infotech, por ejemplo. Y tú te das cuenta que no se está disfrutando como al máximo, como debería. O sea, creo que tenemos mucho que dar como dominicanos. Claro. No solamente los chinos o los americanos. Aquí también hay muchas capacidades. Ellos no son más inteligentes que nosotros. Lo único es que tienen más disciplina que nosotros y hay oportunidades. Pero no son más inteligentes que nosotros. Yo te invito a que te acerques a esos institutos y que ofrezcas charlas. Y que muestres el producto. Que llegues en ellas, que te vayas en ellas, para que la gente sepa y se motive y vea realmente lo que se puede hacer. Sí, esperamos con Dios mediante que el proyecto no se quede ahí y que pase a otro plano. Así es. Bueno, Wendy, gracias, ¿eh? Te deseo éxito, hermano. Bueno, el placer fue mío, hermano. Bueno, un abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!